Recuerdo aquí en este estadio, en esta portería que está a 100 metros, cómo Tigres nos tenía bajo la lona, cómo nos tenía prácticamente a punto de dar el zarpazo final y de repente vinieron grandes acciones de Oribe Peralta y Darwin Quintero, empujados por la pasión de la gente. En tantos años en este estadio es muy difícil quedarte con pocos detalles o con un detalle. Recuerdo el día de la inauguración, donde el Rey Pelé nos dio la patada inicial, que me tocó fildearla, atraparla. Recuerdo ese campeonato ganado a piedra y lodo, también a Rayados, que fue nuestra revancha. Rayados se nos indigestaba, nos habían eliminado y ganado algunas finales. Y ese día que ganamos aquí en TCM, me parece que fue el tiempo perfecto para explotar, para que fuera esa comunión importante en esa primera coronación del equipo Santos en el TCM. Fue realmente maravillosa. El sentir el apoyo de la gente, el sentir el deseo de todos los laguneros por ser campeones, creo que era algo fenomenal. Y después la transición en esa gran inauguración aquí en TCM, con Ricky Martin bailando y todos en la fiesta, y nosotros jugando contra el Santos de Brasil. El primer gol que mete Matías Buoso en este estadio. Matías también mete el último en el estadio antiguo. Entonces, era obvio que allá no era un estadio cómodo. Lo digo con todo respeto. Tiene una magia especial, pero adolecía mucho de otros factores en cuanto a infraestructura. Lo que encontramos en este, pues es un complejo maravilloso. Creo que es el mejor de México. Así te lo puedo describir, porque tiene un estadio espectacular. Tiene instalaciones de primer nivel. Tiene casa club, tiene comedor, oficinas, tiene gimnasio, tiene iglesia. O sea, no veo en el mundo un complejo que sea tan similar a este. Mira que me ha tocado viajar por muchas partes en el tema futbolístico desde los 19 años. Y de verdad que esto es algo maravilloso y digno para sentirnos orgullosos aquí en La Laguna. Me da nostalgia porque fueron cosas importantes las que se consiguieron ahí. Salvación, cariño con la gente. El primer campeonato en mi estadía en Santos, con aquella sudadera roja donde yo grito con todo ahí. Como tomen, no, perdón por mi francés. Porque había un cúmulo de experiencias y de tristezas que solo los que estábamos dentro lo sabíamos. Entonces, levantar ese campeonato después de la salvación fue maravilloso. Lo recuerdo y se me enchina la piel. Yo siempre fui un tipo que trató de conectar mucho con la gente, con la afición. Y curiosamente aquí en el estadio cada 15 días venían las mismas personas detrás de la portería. Entonces ya los conocía, los saludaba. Yo soy muy creyente del tema de la vibra de la gente, del karma de la gente. Yo trataba de levantar mis manos y agarrar la energía de la gente. Por eso saludaba, por eso interactuaba. Mis ojos se cruzaban con muchos aficionados porque sabía el deseo que tenían. Me encantaba ver a los niños con mi sudadera, ya sea roja, ya sea azul. Para mí era importante detectar a toda esa gente que pagaba un boleto, sí por ver al Santos, pero también por ver la actuación de mi persona. Esa conexión con la gente cuando salías y te aplaudía, cuando yo calentaba en mi portería, pues es algo que no se me olvida hasta ahora. Y va a ser muy difícil que me pueda olvidar de ese cariño con una escultura allá afuera, con mi nombre en el estadio, con mis fotos en diferentes partes del estadio. Pues es algo maravilloso que me llena de mucho orgullo. El apoyo de la afición siempre va a ser fundamental para cualquier deportista profesional, eso está claro. Por eso yo estoy contento de que la pandemia haya disminuido un poco porque la gente puede venir al estadio y puede alentar a su equipo. Ahora viene la parte final de esta temporada, este repechaje de Santos, en donde te aseguro que no van a querer venir aquí a jugar partidos definitivos porque este equipo va a dar mucha pelea. Desde que Daniel Guzmán y Ragorri me invitaban al proyecto, yo lo único que les pedí era que terminara mi temporada con Chivas. No sabía qué iba a pasar y cuando se dio, tenía la oportunidad de ir a otros equipos y preferí este porque me gustó su esencia, su forma y porque el reto me encantaba, me atraía. Ya había tenido muchos triunfos en lo individual, en lo colectivo, pero nunca había estado en un equipo que peleara el descenso y para mí eso era un complemento importante para mi desarrollo como futbolista y como persona. Por eso asumí esta buena aventura que a final de cuentas dio grandes dividendos.